Muy buenos días, hermanos. Te saludamos en este día martes, catorce de enero del dos mil diecinueve, un día más en este canal de Sangre y Agua. Sean todos bienvenidos, como siempre, saludamos a todos aquellos que nos siguen escuchando por primera vez, y a todos los que ya nos siguen todos los días. Amén. Amén. Empezamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Primera lectura de la primera carta de Samuel, capítulo 1, versículo del 9 al 20. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira mi aflicción de tu sierva, y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida. Y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Eli estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración, y Eli la miraba morber los labios. Pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo, Has bebido mucho. Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió, No, Señor. Soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Eli, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó, Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido, y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente, se levantaron temprano, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Rama. El Caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió y dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo responsorial tomado de la primera carta de Samuel, capítulo 2, la respuesta es, Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya no puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Todos, mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuentes se ha quebrado, los débiles ven las fuerzas llenas, se ponen a servir por un mendrugo, y los santos satisfechos, y sin tener que trabajar. Puede saciar su hambre, los hambrientos, siete veces da la luz al que era estéril, y la fecunda, y dejó de serlo. Todos, mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien evate y encumbra. Todos, mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta el polvo al humillado, el oprimido saca su oprobio, para hacerle sentar entre los príncipes, en un trono glorioso. Todos, mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Canfarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, ¡Cállate y sal de él, espíritu inmundo! Sacudiendo al hombre y con violencia, y dando un aladrido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, como les dije, sean todos bienvenidos, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo, para que venga y nos ilumine con todos sus dones, para que uno de ellos sea el entendimiento, y sea ese don de poder recibir con amor, con sinceridad, y con humildad, esa santa palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, pues muchas gracias por seguirnos escuchando en este evangelio de todos los días del canal Sangre y Agua. Vamos a tratar de enfocarnos un poco ahora en el evangelio. El evangelio hoy nos da un mensaje muy bonito. Nos dice que Jesús estaba llegando a Cafarnaúm en ese tiempo, y era día sábado, entonces que se fue a la sinagoga y se puso a enseñar a los oyentes que quedaron asombrados de sus palabras. Aquí Jesús nos está dando otro ejemplo de que Él lo que quería era enseñarnos, enseñarnos todo lo que venía de su Padre, enseñarlo todo lo que venía de Dios, sea en el lugar que sea, sea las circunstancias que sean, la situación que sea, Él siempre estaba dispuesto a enseñarnos, a darnos de su sabiduría, de su misericordia, ¿para qué? Para que se nos quedara algo de sus enseñanzas. Pero resulta que en la sinagoga había un hombre poseído. Este hombre poseído empieza a gritar, Jesús, ¿quién eres tú? ¿A qué vienes con nosotros? Ya sabemos quién eres. Fíjense, en este tiempo, nosotros a veces estamos poseídos, estamos, sí, poseídos por esos mismos malos espíritus. ¿Por qué digo esto? Porque empezamos con reclamos a Jesús. Empezamos a pasar malas circunstancias y empezamos, Jesús, ¿por qué a mí? Empezamos a echarle la culpa a Jesús, a Dios, y creemos que la culpa de lo que nos está pasando a nosotros es por culpa de Jesús. Y empezamos, ya sea consciente o inconscientemente, empezamos a culpar a Jesús. Pero no es así, hermanos, tenemos que estar en oración para así, esos espíritus malos que a veces nos nos invaden en nuestro, en nuestra alma, sacarlos, no dejarlos que ellos se apoderen de nosotros. Estos espíritus malos de repente son de, nos viene de ira, nos viene de coraje. Empezamos, empezamos a estar de mal humor, de mal genio, y empezamos a gritar, y empezamos a a buscar culpables de lo que nos está pasando. Pero no es así, hermanos, fíjense, Jesús le da órdenes a este, a este, a este espíritu malo. Jesús, incluso, incluso el espíritu malo dice, ya sabemos quién eres, eres el santo de Dios. Incluso los mismos espíritus malos reconocen ante la presencia de Jesús que él está ahí. Ellos saben que, que si Jesús con una palabra que él nos diga que, escuchemos en su santa Biblia, en la santa Escritura, saben que ellos pueden abandonar este cuerpo. ¿Por qué? Porque no pueden ellos estar en enfrentamiento con él, porque él es el que todo lo puede. Entonces, dice, Jesús le ordenó, cállate y sal de él. Entonces, esta persona dice que empieza a revolcarse y empieza a echar gritos y el espíritu malo sale. Así nosotros, hermanos, hoy Jesús quiere sanarnos, hoy Jesús quiere que no estemos con esos espíritus malos, que no estemos con esos espíritus de rebeldía, que no estemos con esos espíritus de coraje. ¿Por qué? Porque eso no es de nosotros, eso no viene de Dios. Hoy Jesús quiere que nosotros estemos en paz, estemos en su misericordia y estemos en gozo. Entonces, hermanos, quedémonos hoy con este mensaje, quedémonos con que Jesús, Él vino a enseñarnos toda su sabiduría, a dejarnos todas sus enseñanzas. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo de esas enseñanzas, de todo lo que Jesús nos ha dejado, no tenemos por qué dejar que estos espíritus malos habiten en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma. no podemos dejar que cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia nos derrumbe. Tenemos que seguir luchando, luchando cada día. Entonces, hermanos, como les dije, quedémonos con eso, quedémonos con la enseñanza que Jesús nos quiere dar hoy en estos días, con la enseñanza que Jesús quiere que nosotros aprendamos de su santa palabra todos los días. ¿Y cómo podemos hacerlo? Muy simple, podemos ver estos canales o podemos enfocarnos en las escrituras, empezar a leer los evangelios y hay muchas, hay muchas formas, pero está en nosotros en querer aprender de lo que Jesús nos quiso enseñar, nos quiere enseñar todavía en estos tiempos. Amén. Dios los bendiga hoy, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me lo permites, Padre, quisiera cantar al mundo las cosas que has hecho en mí y todo tu amor profundo. Cada paso de mi vida buscándote siempre voy cuando en mi vida pasada yo te buscaba, Señor, conocerte lo anhelaba. Después de buscarte tanto sé que por fin te encontré tú me diste en vida nueva sé que en ti resucité yo quiero por siempre ser tu pequeño servidor mis manos serán tus manos utilízame, Señor. Señor, después de buscarte tanto en mi vida después de buscar algo que me llenara mi corazón después de buscar por la vida el amor después de buscar por la vida algo que llenara el vacío que traigo por dentro después de buscar tanto y no encontrar tú me encuentras a mí Señor Jesús gracias, Señor porque después de haber vagado por el mundo de haber vagado por las calles vagado por los lugares que me conducían que me conducían al camino del mal después de haber andado como el hijo pródigo malgastando mis bienes y talentos malgastando tus riquezas que tú me habías entregado después, Señor de tantos años de vivir sin amor y sin consuelo y sin paz hoy te he encontrado a ti hoy, Señor he encontrado tu amor he encontrado tu misericordia mi vida has cambiado mi vida has transformado y por eso ahora tomo la decisión de ser feliz tomo la decisión de ser diferente tomo la decisión de seguirte, Señor gracias gracias por tu amor envíame donde tú quieras que yo pueda trabajar para que toda la gente se convierta y viva en paz yo no me preocuparé por lo que voy a decir tu espíritu me darás sé que Él hablará por mí hoy te suplico, Señor ya que por fin te encontré no me dejes nunca solo sin ti yo no viviré después de buscarte tanto sé que por fin te encontré tú me diste vida nueva sé que en ti resucité yo quiero por siempre ser tu pequeño servidor mis manos serán tus manos utilízame Señor después de buscarte tanto sé que por fin te encontré tú me diste vida nueva sé que en ti resucité yo quiero por siempre ser tu pequeño servidor mis manos serán tus manos utilízame 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 Señor utilízame 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 Señor utilízame Señor utilízame Señor utilízame Señor Gracias.